¡Échale! ¡Saludos! ¡Alpa, Leper, Colorado, saludantes! ¡Coroné! Yo soy el que pasa por las noches Yo soy el que te canta el culo Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice si te ven Si por el río no te pego Tu tenura, tu alegría, tu hermosura Si me llego a ver Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les casaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les casaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice si te ven Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les casaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les casaré Y a ellas yo les casaré Y a ellas yo les casaré Que ya todo terminó Yo soy el que te arrepientes Y a ellas yo les casaré Y a ellas yo les casaré Yo soy el que te arrepientes No creería en el destino hasta que te encontraré Para merecerte algo tuve que hacer bien Para todos los que me provocan Yo le empiezo con una persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de quien no quiere por el alma Con ese corazón y no enamorarse Está dentro de mi cabeza como un rapote Esto es para siempre Si no te entusiasme Después de estar entera No podía haber caído en mi corazón La muerte está conmigo Si estás abriendo Porque como tú eres Mientras como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas De amor Más de copa Más de copa Vamos a dar un saludo para los hombres y sus procesos Y almacen con los recorridos Más de copa Más de copa Más de copa Por eso hay muchas cosas más, te amo, por eso hay muchas cosas más, te amo. Por eso hay muchas cosas más, te amo. Por eso hay muchas cosas más, te amo, por eso hay muchas cosas más, te amo. Por eso hay muchas cosas más, te amo. Por eso hay muchas cosas más, te amo. Yo te olvidaré de la suerte de ti. Y yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Por eso hay muchas cosas más, te amo. Y yo te amo.